Este niño no se duerme, me han dado las once ya, tiene los ojos morados de tanto llorar, llorar. Pídeme tú lo que quieras, que yo te lo pueda dar, con tal de verte dormido y no oírte llorar más. Que la lluvia no se encalma, ni se para el vendaval, ni yo puedo ir a la luna por mi puente de cristal. ¿Qué pasa desde el pendejo? ¿Qué ocurre desde el mar? El río que cruza lejos pregunta qué pasará. Que mi niño no se duerme, me han dado las once ya, me han dado las once ya.